A lo largo de la vida de Nintendo Switch se han ido agregando funcionalidades con actualizaciones, que aunque se anuncien en redes y en notas de parches y todo eso, no es como que sean desconocidas, que nadie sepa de ellas, por alguna razón no suelen volverse conocimiento general de los consumidores. Así que en este video te cuento de 5 funciones que tal vez no estés usando y deberías. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapacha Rants, pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso ayuda mucho a mi canal, además de que hay videos nuevos cada semana. Nintendo Switch se ha mantenido como una consola 99.9% para juegos. No sabemos si es porque Nintendo así lo quiere o porque otras compañías no se han molestado en poner sus aplicaciones en la consola. Así que este video no es para decirte cómo ver Netflix o cómo ver cosas que la consola no te deja. Más bien es para comunicarles funciones que, basándome en mis experiencias de platicar con personas, platicar en mi servidor de Discord, en Twitter, no todos conocen y algunas de ellas, la verdad, sí son bastante útiles. La primera función es poder hacer zoom. Esta es una función de accesibilidad y yo la uso mucho cuando estoy jugando juegos que no optimizan los textos. Es decir, por ejemplo, ports que vienen de una consola con muchísima mayor resolución y cuando las ponen en Switch, como que no ajustan el tamaño de los textos para verse bien en modo portátil y en la tele, además de que uno está un poco ciego. Por ejemplo, usé mucho esta función en Doom Eternal, que si recuerdan mi reseña, mencionó justamente que los textos son mini. Pero con esta función puedes hacer un zoom que te deja leer esos textos de manera más cómoda. Para activarlo te vas a la configuración, a la sección consola, y es en donde dice acercar y alejar. Esto ahora te permite presionar dos veces el botón Home para acercarte y lo mismo para alejarte. Puedes personalizar el nivel de zoom, puedes dejarlo fijo para interactuar con el juego o con el sistema, porque no solo es para los juegos, sino que te deja hacer zoom en toda la consola. Es una función bastante útil para esos textos mini. La función número 2 es la tienda web. Nintendo.com tiene una tienda web que te deja canjear y descargar cosas directo a tu consola. Para México esto ya se podía entrando nada más a la sección de Estados Unidos y todos los precios ya te salían en pesos mexicanos, pero desde hace unos meses ya sale oficialmente cuando le pones que estás en México. Lamentablemente esta función no está disponible para países que no tienen la eShop completa y que a su vez no tienen la tienda web. Pero si ese es tu caso, pues siempre puedes cambiar el país de tu cuenta para entrar a la de Estados Unidos o a la de México o a la que tú prefieras, de preferencia de este continente para que no tengas problemas y ya en teoría podrías usar todo esto. Una vez que inicias sesión con tu cuenta Nintendo en la tienda web, puedes ver directamente juegos, sus precios y comprar desde ahí, porque tus métodos de pago que usas en tu consola también están ahí guardados. Si compras algo en la web y tu consola está conectada a internet, aunque esté en modo reposo, automáticamente se va a empezar a descargar. Pero no solo se tiene que usar para compras. Puedes, por ejemplo, mandar a descargar demos o hasta canjear códigos. La tienda web, si tienes acceso a ella, es muy útil, por ejemplo, si no estás en tu casa, si estás trabajando, si estás en otro lado, pero quieres llegar a tu casa a jugar el último demo o a comprar un juego que ahorita está en oferta y llegar a tu casa a jugarlo. Lo puedes hacer todo desde web y cuando llegues a tu casa, siempre y cuando tu consola haya estado conectada a internet, el juego te va a estar esperando ahí. La función número 3, el remapeo de botones. Otra de las funciones que según yo sí se anunció bastante, pero como que mucha gente no utiliza, y pues es eso, básicamente la consola te deja cambiar a nivel sistema la configuración de todos los botones de tus controles, ya sean los Joy-Con o el Pro Controller. Esto es muy útil si por alguna razón no te sientes cómodo con la configuración de los botones de algún juego y no te deja cambiarlo directamente en el juego. O por ejemplo, si estás jugando con un solo Joy-Con por alguna razón y quieres tener el botón de Home y de Share en el mismo Joy-Con, también puedes configurarlo de esa manera. Para hacerlo, solo tienes que ir a la configuración, controles y sensores y finalmente cambiar asignación de los botones. Función número 4, los controles parentales. El propósito de los controles parentales es, como ustedes saben, que se restrinjan funcionalidades o se monitorea el tiempo de uso de una consola. Pero no significa que no puedas sacarle provecho a algunas de esas cosas. Por ejemplo, con los controles parentales puedes ponerle un código a tu consola para que nadie pueda usarla. No es el uso indicado de esta funcionalidad, en realidad es para no dejar que un niño se pase de su tiempo de juego, pero configurándolo de cierta manera puedes hacer que nadie pueda entrar a tu consola a menos de que tengan tu código. Puede ser que solo quieras un grado más de seguridad o que no la quieras compartir, todo se vale. Aparte de eso, si te gustan los datos, puedes ver con más detalle el tiempo de juego que tienes, qué juegos jugaste más al mes, en el día y cositas así. Para activar los controles parentales necesitas a fuerza una aplicación que descargas en tu celular. Y una vez que enlazas tu consola y la aplicación ya puedes poner estas configuraciones. Y la función número 5 es poder jugar contenido de otras regiones. Nintendo Switch es una consola que no está limitada por región. Es decir, puedes poner un juego japonés en tu consola americana y va a funcionar sin ningún problema, al igual que pasa en PlayStation y Xbox. Y antes también pasaba con Nintendo, luego lo restringieron y luego lo volvieron a quitar. Pero no solo aplica con juegos físicos, también con juegos digitales. Es posible crear otra cuenta en otra región o cambiarle la región a la que ya usas, para poder entrar a la eShop de otro país. Por ejemplo, los juegos que están sacando en Nintendo Switch, que en realidad se juegan en la nube, aquí en México no se venden. Pero si cambias tu país a Estados Unidos, ya te deja comprarlos. También hay demos que por ejemplo solo salen en la eShop de Japón, como pasó con el demo de Persona 5 Strikers. Con una cuenta secundaria con el país puesto en Japón, pude entrar a la eShop de Japón y bajar ese demo. Aunque todo estaba en Japón y no entendí nada, pero pude jugarlo. Solo recuerden que para hacer esto se tiene que cambiar el país en los ajustes de la cuenta, no de la consola. Y esas son 5 funciones que me parecen muy útiles, pero que siento que no todo mundo utiliza. Personalmente, la tienda web y el poder hacer Zoom son las que más utilizo, y por eso son las dos primeras. Juegos con textos mini hay muchísimos, y poder mandar a bajar demos desde mi celular o desde mi computadora a mi consola, pues es muy útil. ¿Tú conocías estas funciones? ¿Conoces algunas otras que piensas que no se están utilizando demasiado? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!